Hace muchos años, después de la segunda guerra mundial, algunos países errópidos quedaron bajo el control del gobierno socialista. Desde sus inicios, el periodista ha sido parte fundamental de la sociedad y todo lo que ocurre en ella. El periodista es el profesional que asume con misión de carácter público la elaboración de mantener informado a los sectores de la sociedad sobre los acontecimientos que sucede a su alrededor e involucra anuncios y problemas fundamentales. Incomodó a muchos gobiernos, uno es Mariano Melgarejo. Un 10 de mayo de 1865 ha ordenado la ejecución del periodista Cirilo Baragán por un artículo que escribió en memoria de un hecho cruel. Siete décadas después, en 1938, por el presidente Germán Buch lanzó un decreto el 10 de mayo como el día del periodista. Este decreto supremo también reconoce al periodismo como una profesión. Validad en derecho de la jubilación de los deporteros seguro de vida y otros beneficios que también reconoce al periodista como un impulsor de la cultura. Y de progresos colectivos porque ejerce un beneficio positivo paralela a la enseñanza. Una profesión que no siempre satisface a quien está en el poder, pero una labor que desde siempre ha sido víctima de agresión, cuestionamiento y críticas, pero que a pesar de tantas adversiones continúa con la forma exhaustiva de informar a la sociedad y exponer la verdad y denunciar la injusticia, la corrupción y los hechos de abuso. Con esta nota, Esencia Cultural conmemora el Día del Periodista Boliviano y queremos hacer llegar nuestros respetos y admiración y felicitaciones a todos esos valientes periodistas, ejerciendo su labor con profesionalismo y siempre apegados al valor ético, luchando junto a la sociedad para crear un nuevo entorno que nunca se someta a los poderes de turno. ¡Feliz Día del Periodista!